Más o menos hace como cuatro años, cuatro o cinco años tal vez que hicimos el proyecto de Hora de Aventura. Y un día estaba Jones en mi casa, le cae trabajando algo y me habla Oscar Flores. ¿Ustedes saben quién es Oscar Flores? Es la voz del número uno de los chicos del barrio, es la voz del rey helado en Hora de Aventura, es el director de Hora de Aventura, Manuela, es que, ah, que han sido tan relajo con esta serie, han tenido que nunca las voy a prever. Al principio era Oscar el director, después tuvo que iniciar la empresa, después de hacerlo, luego se envió de empresa, volvió a ser él, ah, y es verdad, ha sido un reverendo de su papaya. Pero bueno, en ese tiempo, en el inicio, sí era Oscar Flores el director de Hora de Aventura. Entonces me habla, me dice, oh, ¿de qué crees? Que me acaba de llegar un reverendo de un corte negro, eso que se dio medio rara, ahora no he entendido nada todavía, pero bueno, quiero hacer de prueba para el personaje, principalmente su niño. Y ya llegué, bueno, peleándome con el niño, porque quería cabeza blanca con sus orquitas cantabeles en llaves, eso sería. Y entonces ya me habla, llego a hacer la prueba, y bueno, en las pruebas, como uno hace una prueba para un personaje, pues, llegan, las pruebas llegan como partecitas, no llega el proyecto ni el capítulo de la serie completa, ni la película, ni nada, solo llegan repetitos de ese personaje para que tú no te lo dobles, y el cliente ya te escuche y vea si le gusta o si no. Entonces, pues llegamos y, por supuesto, no nos vemos nada, y ahora debemos ir así.